Bueno mi gente acabamos de salir de las instalaciones del consejo de la ciudad de Montería donde el sindicato de bomberos de la ciudad están pidiéndole al director de este ente que les entregue garantías para hacer su trabajo como debe hacerse pero el director mandó un oficio diciendo que el consejo no era quien para decirle que es lo que tiene y no tiene que hacer total es que no se presentó El capitán Jorge Eliezer Arbeláez Sánchez comandante del cuerpo de bomberos de la ciudad de Montería no asistió al debate de control político que se le había citado en las instalaciones del consejo municipal con el objetivo de velar por el funcionamiento de este ente público en la plenaria se tomaron varios puntos de inconformidades por parte del sindicato de bomberos quienes llegaron hasta el lugar para evidenciar las irregularidades que vienen padeciendo desde hace más de 26 años cuando Arbeláez Sánchez tomó posesión del cargo uno de los puntos a tomar por parte de los cabildantes y sindicalistas fue el peculado por apropiación y destinación del agua del acueducto de los monterianos para destinarlo a llenar piscinas privadas en zonas urbanas y rurales como la ves de esta manera desde el consejo de Montería el sindicato del cuerpo de bomberos acusan al capitán Arbeláez Sánchez de utilizar los recursos ambientales de la ciudad para el beneficio propio por su parte Arbeláez expresó por medio de un oficio que el consejo de Montería no es el endercargado ni apropiado para realizarle el control político con base a la administración de este organismo público sin tomar en cuenta que desde la asamblea municipal es de donde salen todos los permisos para realizar las acciones en la ciudad se las dejo ahí ¡Gracias!